Lo único que no quiero es morir ahogado. Y mira lo que es la cosa, porque esta enfermedad en algún momento me va a hacer ahogarme. Desde 1998, Audiomédica la ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente junto a ustedes por encargo de Audiomédical Problemas Auditivos. Tecnología de primera línea, calidad, atención. Eso lo encuentran Audiomédical que nos permite realizar este canal YouTube todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. Y también tenemos la posibilidad de estar junto a usted con la radio cada día mejor de 8 de la mañana hasta la medianoche. Y la revista cada día mejor que se publica los lunes y usted tiene toda la semana para revisarla. Fantástico. Esta es la multiplataforma comunicacional para la gente grande como usted y como yo. Esa es nuestra multiplataforma. Usted se puede suscribir sin pagar nada. Suscríbase ahora. Estemos en contacto siempre. ¿Les parece? Yo creo que es lo mejor, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener una entrevista que no nos gustaría hacer porque un destacado humorista, Memo Bunke, que usted ha visto en el Festival de Viña, por lo menos, y en muchas otras ocasiones, está enfrentando una fibrosis pulmonar, una enfermedad degenerativa que no tiene solución, no tiene remedio. Y además de todo esto, lo que significa psicológicamente, lo que significa la salud del ser humano, el tener un problema como el que le planteo, todo eso hace que la gente tenga que enfrentar después de todo lo físico, los costos, los costos económicos que son altísimos en Chile. Yo no hablo de política, no me meto en política, pero nadie me puede negar que los costos de atención son muy altos. Y si usted se recurre en este momento a la salud pública, la tramitación es inmensa. Entonces, aparte de enfrentar el problema físico, hay que enfrentar el problema económico. No es fácil, ¿eh? Es complejo. Bueno, veamos y escuchemos del mismo Memo Bunke lo que trae esta enfermedad de la fibrosis pulmonar, los costos, la vida familiar, la vida profesional, todo se complica. Hola Memo, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte. Muy bien, aquí estamos. Como siempre digo, vivo todavía que ya es harto. Siempre hablar de que estamos vivos es harto. ¿Qué edad tienes tú, perdona? 58 años. ¿Joven? Sí, se supone. Sí, dime nomás. Depende de quién pregunte, dijo él. Pero estamos enfrentando un problema de salud inesperado, ¿no? Sí, muy inesperado, no me imaginé nunca. Yo siempre he sido una persona relativamente sana. Yo incluso resfriarme para mí era... casi nunca lo hacía. De hecho, me jactaba a los 58 años de no tener muchas cosas, no tomar pastillas. Y hoy en día estoy en otra situación. Me detectaron una... ¿Cómo se produce todo esto? Tú vas al doctor, te sentiste mal, ¿cómo fue? Bueno, empecé a cansarme. Yo estaba trabajando en la construcción. Sí, sí, lo sé. Y empecé de repente a cansarme, qué sé yo. Empezaron a dolerme los brazos, las manos, los hombros. En algún momento empecé a cansarme mucho. Y fui al médico, un médico general me mandó a hacer una espirometría, que es para ver los pulmones. Y un examen al corazón, de los cuales la espirometría salió mala. Y él, de hecho, me dijo, yo creo que tú tienes un efisema pulmonar. Me mandó a hacer un escáner de alta resolución y que fuera a ver un bronco pulmonar. Me hice el examen del escáner. Fui a un bronco pulmonar y él me dijo, tú tienes una fibrosis pulmonar. Y hay que hacer... Me mandó a hacer un montón de exámenes más que tienen que ver con las enfermedades autoinmunes. Porque el cigarrillo... Yo siempre he fumado. El cigarrillo no produce fibrosis pulmonar. Mira lo que es la cosa. ¿Pero ya no fumas? No, dejé de fumar, dejé de fumar. Me ha costado un montón, sí, pues dejé de fumar y subí 10 kilos. Claro, se produce eso. Cuando una persona deja de fumar, generalmente engorda. Claro, por las ganas de esto, entonces tengo que suplir con otras cosas. Es complicado, pero bueno. Escúchame, esta fibrosis pulmonar, ¿qué consecuencias puede traer en el tiempo? Bueno, es una enfermedad degenerativa, no tiene cura, y con el tiempo voy a ir ahogándome, por decirlo de alguna manera. Voy a necesitar oxígeno. Se supone que en un principio puedes necesitar oxígeno solo de noche, después oxígeno a las 24 horas. Tienes que andar con tu, es una, es así en buen chileno, es una mierda de enfermedad porque es degenerativa, no tiene solución. Lo único que se puede hacer es apalear lo que yo sienta para tener una mejor calidad de vida. ¿Y por qué se produce esto en tu caso? ¿Qué te lleva a esta fibrosis pulmonar? Bueno, eso no lo saben, por eso lo próximo que tengo que hacerme es una biopsia pulmonar, que me tienen que abrir. Hay dos formas de hacer biopsia pulmonar. Una es por la nariz que te introducen, ¿cierto? Y otra es abriéndote el cuerpo para llegar al pulmón. No me la pueden hacer por la nariz porque mi fibrosis está más marcada afuera. No pueden meterme una cámara o sacar desde adentro, no tiene que ser desde afuera, entonces me tienen que hacer una biopsia pulmonar, que es una operación de las cuales tengo que estar, no sé, voy a estar tres, cuatro días en el hospital o donde me la haga, en la clínica. Y ahí van a poder saber también, se supone que es para saber por qué me produjo esto y qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden apalear, digamos. Pero como te digo, mejorarla no está todavía, no existe cura para la fibrosis. ¿Tienes temores con esta enfermedad? Sí, lógico. Yo dije en una entrevista, yo siempre nací en Valparaíso, en el mar, siempre le tuve mucho respeto al mar porque nunca quise, siempre decía yo, lo único que no quiero es morir ahogado. Y mira lo que es la cosa, porque esta enfermedad en algún momento me va a hacer ahogarme. Perdona, pero vamos a una parte dura y fría que tienen las enfermedades, los costos. ¿Están en una enfermedad costosa? Mucho. Estamos haciendo, a ver, yo en estos momentos estamos con mi señora, con mi familia, estamos haciendo una rifa para, porque yo hice un presupuesto en una clínica para hacer una, la, la, la operación esta de, 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 de ver el pulmón, es, me sale como ocho, nueve millones de pesos, entonces, a ver, también lo vi por el lado de, de la salud del hospital, tuve que ir al Cefam de mi comuna, me mandaron, se supone que mandaron urgente todo lo que yo tengo, eso te hablo de hace dos meses y medio, tres meses, y no me han llamado. Entonces, estamos viendo también la posibilidad de poder echar al, al hospital del Tórax, que es donde manejan mucho mejor este tipo de cosas, pero nada todavía concreto, nada. ¿Y tus amigos, tus colegas, te han ayudado? Sí, mis, todos mis colegas, la familia ha estado pendiente todos, todos los días. Lo más importante a veces creo yo que es la familia, que son los que están conmigo todos los días. Mi señora, que es la que duerme conmigo, despierta y, 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 y está siempre a mi lado. Los amigos también han hecho un par de eventos solidarios, qué sé yo. No me puedo quejar que hay mucha gente que me ha demostrado que me quiere. El mismo Luis Jara, por ejemplo, que me regaló su discografía completa para poder rifarla también dentro de la rifa. Pedro Angel me llamó, no sé, qué sé yo. Bueno, muchísima gente, la verdad, que ha estado conmigo. El Mauricio Medina, el Mauro Flores, la Natalia Cuevas, el... Bueno, la verdad es que se me van a escapar muchísimos nombres, pero sí he estado con hartos compañeros ahí que me han estado apoyando en esto. ¿Cuándo te dijeron qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico? La verdad es que cuando me dijeron que el examen había salido malo, yo pensé que había que hacerlo de nuevo. Yo pensé que estaba malo el examen, mal hecho que... Fue así como, ah, hay que hacerlo... No, pues no, no. Después cuando me dicen, no, si el examen salió malo porque tienes una fibrosis... Claro, en el momento yo creo que uno como que se pierde un poco, no dimensiona. Con el tiempo ha sido difícil. De hecho, ahora voy a empezar a ver psicólogo, porque hay días que amanezco muy bajoneado, muy... Hay días que no quiero nada, el humor mío ha cambiado un poco, porque claro, me cuesta mucho hacer cosas hoy en día, me canso muchísimo, me cansa comer a veces. Entonces ha sido complicado, la verdad, ha sido bien, porque yo siempre he sido un hombre que le ha gustado mucho hacer cosas. Estoy todo el día moviéndome, siempre he sido así, pero hoy en día ya he tenido que bajar las revoluciones al 50%. ¿Y cómo lo recibió tu señora? Bueno, ella lo recibió mal también, porque, bueno, somos una pareja, un matrimonio, y siempre yo he sido su pilar y ella es el mío. Entonces, en algún momento ella se enfermó y yo traté de sostenerla lo que más pude. Hoy en día ella hace lo mismo conmigo. Para ella ha sido difícil, primero, enfrentar la enfermedad de ella, que le costó muchísimo enfrentar esa enfermedad que ella tiene, que es un aneurisma cerebral. Después su papá, que le tuvieron que cortar un pie por la diabetes. Luego su hija, que tuvo embarazada y tuvo el ausi dos días. Imagínate, ahora esto es la guinda de la torta, su marido con una enfermedad que va a ir siempre hacia abajo. No va a ir así. Yo hoy en día me siento a lo mejor cansado. A veces me canso mucho cuando converso también. Hay un montón de cosas que van pasando en mi mente y me imagino que en la mente de ella también. Así que ha sido difícil, pero bueno, ahí estamos apoyándonos, que es la idea principal de todo esto. ¿Eres católico? No era. Yo hoy en día no tengo creencia, por decirlo de alguna manera. Creo que existe algo, pero no tengo... Como alguna vez alguien me dijo, yo soy agnóstico. Creo en algo, pero no en el Dios que cree toda la gente o esa imagen que tiene la gente. Yo creo que creo en la tierra, en el universo, en ese tipo de cosas, pero así como en un Dios como todo el mundo, no soy... Me criaron como católico, pero yo después perdí esa forma de pensar. ¿Y a quién te encomiendas entonces para los próximos días, meses, años que vivirás? Pues intento primero, en estos tres meses, he intentado asumir lo que tengo, ordenar un poco mi cabeza, mi cuerpo. Bueno, falta lo principal que es hacerme esta operación para tener las cosas mucho más claras, porque la biopsia pulmonar va a indicar por qué me dio esto y qué es lo que se puede hacer. Ya una vez teniendo en cuenta eso, y con psicólogo me imagino, voy a tener que ordenarme un poco, ordenar un poco mi vida con respecto a esta enfermedad. Tengo que manejar todo el resto de vida que me queda pensando en esta enfermedad. Dios da y quita, porque lo que queremos... Así dicen. Yo me recuerdo en este momento verte en Viña Triunfante, en dos oportunidades por lo menos, en La Gloria, te conocí cuando habías terminado el primer festival con mucho éxito. Siempre hablo de ti de eso. Y eras una persona muy grata, pero estabas muy realizado, se notabas, te reías por todo, etc. Por eso te digo, Dios da y quita. Yo te respeto tus creencias, no creas que las quiero cambiar, pero los que creemos en Dios, pensamos que Dios da y quita. Y en este caso, te ha dado tantas glorias también en el plano del humor, profesión que tú te embarcaste. Pero también, ahora, cuando me cuentas todos los casos de tu familia, me sorprendo como que hubiera una persecución, si me permiten la palabra. Claro. Sí, pero bueno, aquí estamos aguantando los chaparrones, porque alguien dice que después de las tormentas grandes siempre va a salir el sol, y en algún momento esperamos que eso suceda. No va a salir el sol como quisiéramos, pero bueno, hay que disfrutar lo que nos queda. Yo, por eso te digo, yo puedo estar, puedo vivir 10, 15 años más, como puedo vivir 2, 3 años más, eso no lo sé. Yo me aferro hoy en día a lo que tengo, a la familia, a mi nieto, a mi señora, a mis hijos. Estoy en esa. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Estoy aferrándome a eso. Y como te decía, siempre me acuerdo de ti, me acuerdo, pero como si fuera el día de hoy, la primera vez que tú me invitaste a tu programa, después del primer festival de viñas, y me acuerdo cuando me preguntaste, oye, ¿y cómo te sientes ahora? Y yo dije, bueno, ahora que soy famoso, y tú me preguntaste, ¿famoso o popular? Ah, me cambió el esquema. Yo siempre, de ahí para adelante, dije, no, yo soy popular. Espero algún día ser, espero ser algún día famoso. A lo mejor hoy día me siento un poquito más famoso porque soy el guán de la mosca. ¿Cuántos años en el humor? Eso lo aprendí de ti. ¿Cuántos años en el humor? En el humor llevo más o menos como 35 años. De los 58, claro, más o menos como 35 años, porque empecé cantando, haciendo música. Bueno, y vas a tener que hacer reír aunque tu corazón llore. No, sí, la verdad es que arriba del escenario, mi señora a veces se enoja porque yo, arriba del escenario se me olvida todo, se me olvida que estoy enfermo, se me olvida, luego termino cansado, ella me dice, es que yo no quiero que esté así solo arriba, quiero que estés conmigo también, entonces, claro, pero arriba del escenario, a lo mejor, cuando uno es artista, intenta, bueno, igual yo me doy cuenta que a medida que pasa el tiempo, me voy cansando un poquito más a medida que voy haciendo cosas arriba del escenario, pero es lo que a mí me gusta, y yo siempre digo, voy a morir arriba del escenario. Muy bien, Memo, te deseamos suerte, éxito, sabemos que te están saliendo bastantes eventos para este mes de la patria, de lo que nos alegramos mucho, te lo mereces, y ojalá todo el gremio te ayude y los colegas no te olviden. He tenido un gusto saludarte, que te vaya muy bien, mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias, Alfredo, por invitarme a conversar contigo, bueno, como siempre, muchas gracias, y bueno, cuida tu salud, que es lo más importante hoy en día también para seguir adelante. Sin salud no hay nada. Muchas gracias. Chao, adiós. Un gusto verte. Chao, gracias. ¿Qué le puedo decir después de esta conversación con Memo Bunke? Una persona de 58 años, enfrentando un problema complejo, porque no tiene solución concreta. Se puede demorar, se puede estancar un poco, creo yo, pero solución definitiva no hay. Una lástima, complicado. Tantas cosas en la vida complicadas que uno, de repente, a esta edad se complica más, ¿no le parece? Suscríbase con nosotros, es absolutamente gratis, hágalo de inmediato, y estemos en contacto para contarles las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que sucede en el mundo de hoy. Y entonces mañana estaremos con José Antonio Aravena para hablar del Teatro Copublicán, de los próximos eventos que hay en este famoso local para la gente grande, y también los problemas que han habido de seguridad, porque fueron destruidos algunos virus a la entrada, por gente que no tenía entrada, el teatro estaba repleto con los aforos correspondientes, y la gente sin entrada quería entrar a las fuerzas. ¿Así se hace ahora? No, pues, hay que respetar. ¿Sabes? Tengo la sensación que estamos perdiendo el respeto. Nadie respeta a nadie. No se respeta la autoridad, no sé. Veo tan confundido el país, y yo también estoy confuso porque no soy de este país, no soy de otra parte. Bueno, lo espero mañana a las 8 de la noche y esté con nosotros en la radio, en la revista, y en el canal YouTube, porque nosotros lo queremos representar a usted, señor, a usted, señora. Chao. Desde 1998, AudioMedical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. AudioMedical. Calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Cada día mejor.